Que bonito se menea Miren la morena, miren la morena Su modo de caminar Miren la morena, miren la morena Cuando yo la miro no me puedo controlar Los muchachos de mi barrio la quisieron conquistar Cuando pasa por la calle no le dejan de chiflar Tengo pa' que yo conozco algo raro le pasó Cada vez que la miraba hasta lo que se volvió Miren la morena, miren la morena Miren la morena, su modo de caminar Miren la morena, miren la morena Cuando yo la miro no me puedo controlar Miren la morena, miren la morena Miren la morena, su modo de caminar Miren la morena, miren la morena Cuando yo la miro no me puedo controlar Miren la morena, miren la morena Miren la morena, miren la morena Gracias.